Buenas tardes, muchas gracias por venir a la presentación del plano virtual con fotos estereoscópicas. Presentar un proyecto, el Visual 360, para acercar Calanda a todas las personas de forma virtual, incluso antes de que decidan venir a visitar nuestro municipio. Para eso lo que hemos hecho ha sido sacar todo lo que es el mapa del municipio y acercarlos a los sitios más emblemáticos y más especiales de nuestro municipio desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista patrimonial y también con esta nueva adquisición al proyecto también podemos visualizar todo lo que es el comercio, la industria y los servicios que tenemos en nuestra localidad. Este proyecto ya estaba desde el Ayuntamiento, la anterior legislatura ya apostaron un poco pensando desde el área de turismo por todo lo que ha sido patrimonio, cultura, historia, entonces ya estaban los lugares de interés, ya estaban. Lo que hemos conseguido esta vez con esta segunda inversión que se ha hecho gracias a los fondos Next Generation, hemos conseguido mejorar todo lo que había de patrimonio e historia, todos los lugares de interés se han mejorado, una calidad. Las fotos ya son estereoscópicas que se pueden reproducir en visores 3D y entonces el siguiente paso ha sido introducir todo el sector empresarial y comercial y de hostelería de la localidad. Simplemente hay que entrar en la web del Ayuntamiento, ayuntamiento de Calanda.es y hay un cuadradito que nos pone Calanda360, clicas ahí y entras. O bien directamente en Google puedes poner Calanda360 y también te lleva directamente. O a través de Google Maps, en el Street View, puedes entrar a través del muñequito, buscas Calanda, clicas allí y ya te lleva. Podemos ver Calanda entera, es decir, pocas localidades de nuestro tamaño de habitantes, incluso más grandes en España, yo creo que a día de hoy tienen este proyecto tan grande. Agradecido sobre todo también a Laura Martínez, que es la artífice del proyecto. Agradecer también al Gobierno de Aragón a través de la Consejería de Industria y de los fondos de Next Generation, pues esa aportación para desarrollar el proyecto que junto con el Ayuntamiento de Calanda y la Asociación del Comercio, Turismo, Industria y Servicios de la localidad, pues hemos decidido hacer un proyecto que es muy innovador, que es único, como digo, por su complejidad y por sus características. Así que, como digo, pues una ventana más de potenciar, de seguir potenciando un eje tan importante para nuestro órgano de gobierno como es el turismo de la localidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video